La receta de hoy, arroz prohibido con tomate. Ok, estos son los ingredientes. Una taza de arroz negro. Una y tres cuatras tazas de caldo de pollo o el caldo de su preferencia. Si no desea utilizar caldo puede utilizar la misma cantidad de agua y sal a su gusto. Una cucharadita de aceite de oliva. Un tomate. Y una cucharadita de especias italianas. Para aquellos que no conocen el arroz negro, el mismo es un arroz muy saludable. Incluso yo creo que es un poco más saludable que el arroz integral. El mismo es naturalmente del color negro. Y tiene un sabor bien peculiar. En algunos supermercados lo van a ver como forbidden rice. Y en realidad, como dicen, es un arroz lleno de antioxidantes. Es un arroz muy saludable. Antes de cocinar, hay que lavar bien este arroz por lo menos tres veces. Si usted desea, pueden utilizar cualquier tipo de arroz de su preferencia. Si no consigue el arroz negro o si no se atreve a probarlo, pueden utilizar arroz blanco, arroz integral. Simplemente ajusten la cantidad de agua dependiendo del tipo de arroz que están utilizando. Ahora voy a proceder a lavar el arroz y vuelvo enseguida con ustedes. Ya nuestro arroz está limpio. Vamos a proceder a vertirlo en la arrocera. Podemos añadir nuestro caldo o agua. Aproximadamente una cucharada de aceite de oliva. Entonces al tomate, vamos a removerle esta parte de aquí. Y quizá cortar una estrellita aquí antes de ponerlo en el arroz. Ok, el tomate está limpio. Como ven, le acabo de remover el área que va hacia la planta. Ya se me olvidó como se llama, pero ya ustedes entenderán. Y ahora en la parte de abajo le voy a hacer un corte en forma de X. Y esto nos permitirá que el tomate se cocine bien por dentro. El tomate lo vamos a colocar en el mismo centro del arroz. Como es arroz negro no lo podrán ver, pero está en el mismo centro del arroz ahí, tranquilito. Y le colocamos las especias. Y ya. Es así de fácil esta receta. Vamos a cerrar nuestra arrocera. Si su arrocera tiene modo para arroz integral, vamos a utilizar esa opción. Si su arrocera es más básica y no tiene esa función, pues yo le sugiero que dejen el arroz en remojo por unos 30 minutos a una hora. Luego colocan el tomate y comienzan el proceso de cocinarlo. El arroz negro se tarda más en cocinar, más o menos igual de la misma cantidad de tiempo que el arroz integral. Quizá unos minutos más o unos minutos menos. Y remojarlo evita que quede duro o que el arroz quede crudo. Aquí regresaremos cuando el arroz esté listo y les vamos a presentar. Ok, el arroz está listo. No sé si podrán apreciar. Nuestro arroz ya está listo. Lo próximo que vamos a hacer es destruir el tomate. Y mezclarlo con el arroz. El tomate se cocinó junto con el arroz. Y le va a dar un sabor delicioso. El tomate se cocinó junto con el arroz. Ahora que termine de mezclarlo, se lo voy a colocar en un plato para que lo vean. Y aquí lo tienen. Arroz prohibido con tomate. Arroz prohibido con tomate. Si usted desea, le puede colocar un poquito de seracha. y aquí la tierra... y aquí no tiene. Gracias por ver el video.